Y un buen recibimiento tuvo el presidente del gobierno regional, Juan Manuel Guillén Benavides, esto tras ser sometido a varias radioterapias en Lima para solucionar la enfermedad que tiene, que es un cáncer. Bien, él manifestó que va a continuar impulsando los proyectos, los megaproyectos, como es Mágenes de Iguaz II, el Puente Chilina, entre otros. Así de multitudinal fue el recibimiento del presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, quien encargó por más de un mes al ingeniero Walter Aguirre, su despacho, para tratarse en Lima sobre su estado de salud. Los trabajadores del gobierno regional organizaron una pequeña ceremonia donde le brindaron todo su apoyo y le dieron fuerzas por el estado de salud que viene atravesando. A la par, el presidente regional agradeció por todas las personas que se comunicaron con él para transmitirle sus mejores deseos. Juan Manuel Guillén Benavides decidió tomar al toro por las astas y empezar a trabajar, haciendo anuncios importantes, entre ellos continuar con el proyecto Mágenes Iguaz II, el Puente Chilina y la represa de Condoronma. Por supuesto que se van a continuar haciendo, pero eso, como está planteando Cusco, que sea base para un proyecto biregional, bueno, empezaremos a conversar de ese proyecto biregional, pero eso es otro proyecto. Continuamos con información del rubro, Mágenes Iguaz será una obra solo de Arequipa, presidente regional anuncia que ya no será un proyecto biregional. Y no necesitaríamos depender nosotros del dejo a la Purimel. La utilización de las aves de la Purimel podría dar lavar, sí, a un proyecto biregional, pero ese es otro proyecto. Es un proyecto independiente del proyecto Mágenes Iguaz II, que se puede resolver de la manera como se ha anunciado, y para lo cual se ha iniciado ya la conversación para el barrio. ¿Cuánto demoraría más con esta...? Bastante menos, bastante menos que si suman ustedes los tiempos de balance hídrico, más los tiempos de arreglar el conflicto con Cusco. ¿Eso quiere decir que no van a estudiar los estudios que se están abordando? Se va a hacer, el Tribunal Constitucional ha ordenado que sea el estudio de balance hídrico, por supuesto que se van a continuar haciendo. Pero eso, como está planteando Cusco, que sea base para un proyecto biregional, bueno, empezaremos a conversar de ese proyecto biregional, pero ese es otro proyecto. El proyecto Mágenes Iguaz II se puede ejecutar y se va a ejecutar con las aguas de la cuenta intermércola. Bien, las declaraciones del presidente del gobierno regional, Juan Manuel Guillén Benavides. Hay que hacer aquí una breve precisión. El presidente del gobierno regional ha manifestado que ya no será necesario construir la represa de Angostura, y en su reemplazo se va a construir, o digamos, la propuesta es construir otra represa que tenga una capacidad de 500 millones de metros cúbicos de agua y que estaría ubicada en la localidad de Ciballo, para evitar los conflictos que se han surgido a raíz de esta biregionalidad que ha planteado el presidente de la República. Bien, de otro lado, el informe...